Acechando. ¿Dónde está el enemigo? Un camión. ¿Dónde estás? Hola. ¿Dónde está el enemigo? Mira qué guapo el que está ahí con todo su uniforme bien hecho. Sí. Soy una piedra. Pues... Procedo a la pateada. No me lo creo... Procedo a la pateada. Hostia. ¿Dónde está ahí? Uno afuera. Me están tirando. Oh. Me mataron. El garris ya lo están tirando, ¿sabes? Sí, pero no sabe ni cuenta el tío que tenía yo al lado quitándolo, ¿sabes? Lo he matado ya. Bueno, pues bueno, ya saben dónde está. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Dios. Un punto de los cojones, ¿sabes? Sí. Estoy saliendo el... El garris que puse. Aquí hay unos supplies enemigos. Voy a quitarlo. Y... Voy a acercar un poquito. Para poner tu OPI por ahí. Sí. Estoy en su espalda, pero no veo nada tío. Veo ahí unos suministros. Pero no veo ni un pavo. Ahora que voy contigo para ahí. Ya, chaval. ¿Quién ha tirado eso? Si ha sido el lechuga, casi me mata. Eh... No. Por amigo. Menuda mierda de bombardeo ha tirado el enemigo. Alá. Y me parto el tobillo, de verdad. En mitad de una guerra y me muero por un tobillo partido. He escuchado tiros. Estoy por ahí. Estoy por ahí. Mirando... No veo nada. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡La Virgen! ¿Y qué pensaste? Hostia, si veo uno. Muerto. ¿Qué? Tú lo vas a estar también. ¡Joder! ¡Joder, tío! La puta mira del alemán, como la odio. ¡Joder! En el americano, en Seth Cruz, le pegas un tiro más rápido que la hostia, ¿sabes? Pero en esta... Aparte que el americano tiene menos zoom. Sí, sí, tiene menos zoom. Pues sí, sigo ahí. Uno fuera. ¿Dónde? Tienes aquí otro. A la derecha. ¿Qué? Ah, tío. Puta mierda, la rifle alemán. Pego estos tiros y ya ves que se hace el chulo. Pues nadie. No veo nada. Tienes otro ahí. Ahí, justo ahí. Está tumbado. Fuera. No. No. Hostia. ¿Desde dónde? Desde la misma dirección. No lo vi, pero desde la misma dirección. No sé dónde está el hijo pudo ese. No sé dónde está el hijo pudo ese. Yo tampoco. Estoy mirando. Vale. Avanzo un poco. Oh, oh, oh. Desde cerca. Me han dado desde cerca. Hostia. Joder, macho. ¿Qué hacemos? Vamos. Vale, voy, voy, voy. ¿Dónde? Vale, vale. No lo veo, coño. Pingando, pingando. Vale, vale. Sí, sí, sí. Estaba detrás. Ya, coño. Uh, uh, uh. ¿Y ese? Esa no sé. Desde la misma dirección, creo. Vale, lo veo. Muerto. Está ahí el Gary. Está ahí el Gary. Mi ping. Márcalo. No, cabrón. Te has ido ahí 139 metros. Hostia, tú. La verdad. Ya está, ya está. No, 93. Marca sobre mapa. Lo Gary hay que marcarlo sobre mapa. Culo. Sí. Dice, que cada paso que des, te cagues encima. Y si pares, revientes. Eh, camión, 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 camión. Detrás. Yo lo que tengo son tiros. Gente disparando. Se han cargado un compi. Se han cargado uno ahí, eh. Ah, ya. Y voy yo por el mismo camino. ¿De dónde disparan? Desde la casa esa. Aquí. La que tengo. Joder. La que tengo yo enfrente. De donde me mataron. Vale. Me abro. ¿Qué es eso? ¿Qué tiras? ¿Qué tiras? Eh, sí, sí. Es precisa. El Gary está ahí. ¿Desde dónde me disparan? Pues ahora no lo sé, no tengo ni puta idea. Desde tu izquierda, tu izquierda, creo. No, ¿desde dónde? Para el K. Que no lo sé. ¿Qué? Estoy mirando y no veo a nadie. Pues me ha reventado. O sea, me han dado huevos que vayamos de negro y blanco y no lo veamos. Me gusta América. ¡Betty boob! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡USA! ¡USA! ¡Fuera la regla! ¡Fuera! 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 Hostia, ¿de dónde, tío? Es que... Está muerto, está muerto. Uy, aquí no. Está muerto, no. Me lo están disparando. No, 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 no. Estaba intentando hablar con otro que... No, me he venido por otro flanco a ver si los cazo. Voy a aspirar más fuerte a partir de ahora. Vale. Pondrás el casco al tío. Vamos. En el bosquecillo que hay al sur del punto hay un huevo de peña. Hostia, un camión. Y le hola. No, hola, no. Hola que como le de por atropellarme. ¡Uaaa! Me han pillado. Van con el... Van con el camión al siguiente punto. O sea que... Voy... A ver si lo localizo o... O intento saber qué hacen. Pero yo creo que no, yo creo que no. ¡Uuuh! Pero qué hace tío este... Vale, 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 vale. Sí, parece ser que tenemos aquí peña. ¿Puedes marcar? No, espera. ¿Uno muerto? Este... ¿Uno muerto? Sí. Tipo... 2PV... Te escucho el camión otra vez. Sí, los tengo. Hijo de puta. El gallo. Voy a hacerle el... El punis. Para que lo vea. Y el otro... No sé quién coño es. Tengo aquí un hijoputa que ha salido corriendo. Es muy cagado. Tío, vea tío. Le pegas dos tiros en el pecho con la pistola y se la pela. O sea, no sé... No sé quién me dispara tío. Es su puta madre. El puto camión otra vez. Qué locura, man. Eh, lo he visto tío. A ver si logro localizarlos tío. Que me tienen la cabeza loca. Yo intento sumar y te digo. No, no estará... En el tejado ese, ¿no? Estamos en... En alemanes. Vale, no, no. No lo veo tío. Por ahí no están. Eh... Camión, camión, camión. Y a lo mejor el bosquecillo ese. Camión. Camión, camión. Es esa de ahí. Veo peña por ahí. Uno para, tío. Uno fuera. Uff. ¿Tienes humo? No. Toma, pa ti. Parece ser que están tomando cobro. Uno fuera. De hecho, me voy a meter... Uff. Un momento en... No fuera. ¿Qué cojones tío? La pistola alemana... Esto que dispara guma. Sí. Me cago en mi puta vida. Joder... Empezamos otra vez así, ¿eh? Pero más pilotes no, ¿eh? Son muchos pilotes. Hostia, tú. Hablando de pilotes. Le voy a pegar un pilotazo a este. ¡Oh! ¡Uy! Se ha tropezado. Podamos hablar así. El logo se llame Punset. ¿Pero Punset, hija? ¡Oh, joder! Punset en foy. Punset en foy. Vale, voy a ver si me meto en la casa, truco. Y a ver si pillo cosas desde ahí. Pues ojito al catalán gallego, ¿eh? Vaya mezcla. Sí. Es maravilloso. Es como ver a Rajoy y... Y a Puigdemontos juntos, tío. Yo ya estoy en mi tejadito secreto. Sí, a ver, que te apunto. Que no te puedo matar. No, no, déjame en paz, cabrón. No, no, no. Me estoy yendo para otro lado. Que eso es metagaming. A ver si ahora que he llegado aquí no hay ni Peter. Pues, a ver, te digo yo. Que no me hagan metagaming. Hostia, que no, dice. Voy a rolearme. ¿Dónde te rolearon? Igual había que hacer unas cuadritas, ¿eh? Estoy de sniper ahora mismo. ¿Sniper? 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 Ah, vale, vale. Perfecto. Pues escucha, ven para acá y observarme. Voy, voy a observarte. ¿Cómo juego? Es como la escena esa de... De... De Sheldon. Dígame, chuga. Vale. La escena esa... O sea, que me ha pillado uno. ¿A qué te refieres? Quinta, 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 quinta. Ya, calla, ya que me van a matar. Me han matado. Aunque parezca tontería... ¿Qué ha pasado, Chusho? Que te va, que te va, que te va. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Bueno, a ti no, Luciano. Es que estoy hablando con unos de cerca. Vale, muerto. ¿Unos de cerca que son de Vigo o qué? No, tío. De cerca es lo de hablar con la V, joder. Ja, ja, ja. Te ha hecho. Ten cuidado que tienes un tío ahí. Ya, ya, ya. Lo he matado, lo he matado. A ese lo he matado. De hecho, si miras el mapa, detrás del edificio... Tiene dos orbolitas rojas. Te acaban de ganar reto. ¡Mira, mira, mira, mira! Pero, tío, ¿cuántos tiros de pistola hay que pegarle un pavo para que se muera? Es que no tiene sentido. Es por lo menos. Tres, tres... Mis cojones, tres. Pues sí, pues sí. Que conste que me he cogido los cojones, los he apretado y mirado a cámara, ¿vale? Para que lo tengáis presente. Ah, muy bien, gracias. Sí. Bueno, digo, para cuando lo veas que entiendes lo que estoy haciendo. Te agarraste las pelotas. Las pelotas. Me los he agarrat. Me encantan las pelotas. Chusho, ¿qué haces? ¡Hala, qué tiro me han dado! Pues, 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 pues... El Rage te protege, pero al OPI no lo protege nadie. Bueno, el OPI es un parguena. El OPI es la manera de llegar al objetivo. Ahí hay un tanque campeando, pero hacer algo no está haciendo. Te digo que hay a veces que no crees que es tan malo no escuchar a los oficiales, ¿eh? Ni nada de eso. Uf. Tío, hay un puta sniper mirando al OPI. Chusho, cámbialo. Vamos a ver. Para que puedas. Tú trabajas para mí. No, al... Bueno, si es verdad, mierda. Dígame, señor licenciado. Qué grande. Hostia, qué cabrón. ¿Dónde estás, chusho? Pero, ¿por qué no paras de morir, tío? No paro, cabrón, pero sí llevo siete tíos muertos. Vete pa' Cobro, que nos lo toman y no hay ni Dios defendiendo. ¿Y cómo voy si cada vez que salgo me matan? Pues saltando con las pelotas. ¡Hostia, espelotes! Me las estás tocando. Me encanta. ¡Uff! ¡No reíros, coño, que así no me concentro! ¡Los tengo muy cerca! ¡No, no voy a morir! ¡Joder! Oye, igual teníamos que rodear un poquito más. Estamos lleno mío al frente. El señor es mi pastor, no me puedo faltar. ¿Podéis ayudarme, por favor? He morido. Ya da igual, ya da igual. No te preocuparé. Voy a... Gracias por tu labor, empleado. Y lo dice el francotirador que va al frente, me cago en la puta. Claro, coño, si es que estás descompasado. Estás hablando más con lechuga que conmigo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, coño! Habéis dicho algo y pensé que era un camión volando. Y he mirado y era un supply. Y me he emocionado y luego no. Hacho está vivo y va a hacer una misión. Cuando muera, hace la tuya. Vaya. Aquí hay... ¡Eh! Me cago en mis muelas. Bueno. Vale, uno ha muerto. Mejor no salgas en el domingo. Vale. Pillar, ¿dónde estás? Que te quiero dar un besito en la frente. Hostia. Eso es un puntazo en el culo. O sea, hay un tanque alemán en frente de un tanque americano y se acaban de ver después de estar media hora enfrentados, ¿sabes? Han dicho, coño, ¿qué es esto? ¿Sabes? Cuando los sustos a dos, cuando dos gatos se encuentran, pues así. Ah, no tengo humo para joderlo. Ah, no, no. Pero espérate. ¡Hala! Uno fuera. Se ha bajado un tripulante. ¡Uy! Me disparan. Pero cabrón, ¿cómo que ya me ha puesto un opi? ¿Se me ha puesto un opi para hacer el Camino de Santiago o hacia su UCNH? Hombre, como que eres el francotirador. Ya, coño, pero no soy un runner. Joder, ¿pero qué llegas lejos? O sea, es que a trescientos metros te puedes caer. Enfoy, con la niebla. Pues sí. Espérate, espérate, que me está disparando alguien. Eso es lo que está. El ataque de artillería de ahora. El bombardeo, que era una puta barbaridad. Que pasaba el avión y lanzaba las bombas, vaya. Pues eso que se llama bombrun es eso. Ha estallado algo que no se los casillo. Tengo aquí al lado un tanque. No, no lo puedo mirar. Estoy matando. Por detrás de ti. A 250 metros. Joder, detrás tuyo, ¿eh? Hola, virgen. A una carrera de tiros, ¿sabes? Es casi metido en el N30. Estoy buscando el Garrison. En algún sitio estará. Hemos perdido, cobro. Cobro. Uf. Me lo he cargado de milagro al hijoputa. Hostias. Sí, eh. Esos están en cuenca. Hostias, ha sido como un gitano, ¿eh? Estaban en cuenca. Hostias, este minuto ha podido subir. No he presido demasiados colectivos a la vez. Dios, me han reventado. Dame un OPI. Tardas mucho, ¿eh? Al OPI hay que ponerlo rápido. Ya está. Bien, gracias. 18 segundos. ¿Había un OPI más caro? Es un OPI de Ikea, ¿no? Claro, hay que montarlo por piezas. Aquí viene, aquí viene. Pero, ¿para qué me quieres a mí? Hostias, porque han salido aquí 40 tíos. Eh, ha podido subir para allá. Y me cubres. Voy, 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 voy. Estoy, estoy. Estoy aquí, tranquilo. Cúbreme, eh. Sí. Tío, quítalo tú. Que tú tienes una puta pistola. Tío. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Bueno. Tenía una granada también. Cúbreme. Cúbreme, eh. Ya, ya. Bueno, están rojos del todo. No pueden salir aquí, ¿no? Nos van a matar a los dos por hacer el capullo. Muy bien. No me doy cuenta que tenemos un americano jugando aquí en el disco. No, 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 no. Ya, ya. ¡Vuelvo a estar alemán! Ah, es bien. Pero eso... Eso apareció... Eso apareció... El... El Ervin ese de... Ojetes de calor. El Ervin. El de... El de... Ojetes de calor. Eh, veo un tío. El tuyo. A ver si encuentro algún nodo. Me encanta... Me encanta la gente, tío. Me encanta. ¡Me encantan! ¿Por qué? Porque va por mitad de una llanura, le pegas un tiro, no le das y... Seguiría tirarse al suelo para cubrirse en mitad de una llanura de absolutamente nada. Vaya. Oye, yo creo que igual le hemos quitado... Tirar, eh. No, está feo eso, eh. Vale. A ver si lo localizo. ¡Oh! No sé... Oigo los tiros cerca de mí, pero no sé dónde coño. Oigo los tiros cerca de mí, me matan antes de saberlo, ya verás. No lo sé, tío. Míralo, muerto, muerto. Me lo he cargado. Vale. ¿Viene camión o algo? ¿Veo un camión? No, es un... Es un... Pues una de esos que mata mucho también, pero es pequeño. Peñito. Pues no lo sé, no sé si es un ratón o no. Pero... Ahí está. Si lo quieres pinear, pero ya se va, se va, se va, se va. He visto... Veo un camión por ahí, tío. Pues nada, dale, amor. Yo veo muchos americanos. Vale. Uno fuera. Joder, macho. Ahí hay un Garrison. ¿Dónde, tío? Es mi ping. Está entrando y saliendo. Todo el rato. Dispárale. A ver, tío. Porque me va a matar. Me te va a matar. Pues viene a matarme, con eso te digo todo. O sea que... Hostia, que le he dado la cabeza, creo. Sí, 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 lo ha matado, lo ha matado. Qué bueno. Hostia, hostia, hostia. Mira lo que hay delante, mira lo que hay delante. ¿Qué, qué, qué? Mira mi ping. Mira mi ping. Mira mi ping. Bueno, bueno, bueno. Vale. Te has cargado uno. No, me he cargado a dos. Bueno, vale. Me refiero a que he visto que te has cargado uno. Si es nuestro hermano. A cuatro, te has cargado. Ahora me premo. Mierda, manda, tío. Manda. Sayonara. Está ahí el garrie, eh. Ya, ya. Pero... No sé si ves... Mierda, tío. Manda. Que llegue a los contáis matando... Naxis. No, naxis. No, naxis, somos nosotros. No, nazi serás tú, hijo de puta. No sé qué hemos hecho para merecer esto. Claro, tengo otro reto. Tú no eres allegor, yo soy de Leon. Múder. Bueno, a ver, casi, casi. Primo hermano. Bueno, sí, vamos. Es como, vamos a comer. Si, si, si. Te lo digo, te lo digo. ¡Oh! Mira, por decírtelo. Estamos perdiendo el último punto. Sí. Aquí hay uno, eh. Vale, muerto uno. Está ahí en las piedras esas. No veo, tío, dónde me hice. Es que estoy muerto. Espera a ver si llego. Pero se han coscado, eh, de dónde estamos. Hombre, normal. Le hemos hecho... Bueno, y colorín colorado este vídeo.